¡Hey! ¿Qué tal lóperos? Hoy se me estáis aquí viendo un nuevo video de Planeta 115 Me acabo de romper las patas Y el día de hoy es un video de un minuto por ahí Porque yo ya había grabado uno Que ahorita viendo la edición y todo eso no se me escucha el audio Así que voy a grabar esta parte Voy a tratar de solucionar el problema que tengo con ese video Pero en ese video hicimos un poco de esta casa Aquí hicimos esto, hicimos el baño Un poco del castillo y hicimos este comedor aquí Y también hicimos un comedor arriba donde despedimos con Burma Aquí Que por fin de año y aprovechando que es de noche Lo hicimos Y pues bueno, no sé si se me está grabando el audio ahorita Porque se sabe ir Pero aprovechando que están aquí Como va a ser un video corto Vamos a hablar de que Hoy es el aniversario de Planeta 115 De esta maravillosa serie que estamos aquí Así que se cumple un año de la creación de esta serie De Jorge Isaac Que creó esta maravillosa serie que está inactiva Pero ya vamos a ver si lo podemos activar otra vez El día en que me corra bien Pero bueno También se viene año nuevo Dentro de poco No estoy grabando esto el 31 O sea, no ven nada Y pues bueno Espero que disfruten el año Que hayan disfrutado Que hayan cumplido sus metas Y que vayan ya a cumplir nuevas metas Y objetivos que tengan ahorita Que quieran para el siguiente año Yo que sé Y mucha suerte Nos vemos Y junto a Burma Que estamos aquí cenando En Planeta En el castillo Que ya lo terminamos Estamos aquí cenando Un pavito Con un sopa de no sé qué De tomate Un vinito Y unas frutas Que vamos a comer las 12 frutas A la noche Me despido con Burma Y le voy a dar un besito Y me dice Creo que te amo Pues yo también Y espero que les haya gustado mucho Este año Aunque fue un año terrible Para todos Ya lo sé Por culpa del COVID Y todo eso Y pues bueno También hicimos ese auto En el episodio Que no se me grabó el audio Que ya voy a ver Cómo soluciono Así que sin nada más De decir Disfruten 2021 Le doy favoritos Suscribirse si no están Y nos vemos El próximo año Adiós Y felicidades Por la serie De Planeta 115 Que acaba de llegar Al año de nacimiento Bye ¡Suscríbete!